Ok, ¿ustedes quieren ver a Félix Pau? Sí, pongan la canción de Félix Pau, Chobopi. ¿Yo lo quiero ver? ¡Súperé! ¡Vámonos a ver! ¡Qué raro! Mi representante no llega. ¿Qué será? Se quedó dormido. ¿No llegó al avión? Por Dios, ayúdame, Jesús. ¡Dios, que no le pase nada! O sea, ¿dónde se habrá quedado mi representante? Que no lo veo por ningún lado. Seguro que llamó a Blanca Díaz y dijo, vuelvo con vos. Aquí estoy, por más que estoy hace rato. ¿Por qué llegas tarde? Porque siempre estás en la chavita, como por vuelo. ¡Revíete! ¡No voy a subir, chévere! ¡No voy a subir, chévere! ¡No voy a subir, chévere! ¡Felipo, Félipo, 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 ¿qué tal, Félipo? ¡Bravo, bravo! ¡Félipo, una preguntita! Sí, sí, sí. Félipo, ese es el que usted se cambió de equipo. ¿Qué pregunta es eso? Bueno, ese, mira, en realidad yo no me he cambiado ningún equipo. Tengo unos compañeros de Jogar en Ecuador que juegan, que sí son de doble equipo. No, 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 Félipo, Félix, 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 está preguntando de equipo de fútbol Ah, venga, que si me ha cambiado de equipo si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Y, Filipe, 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 a question for your international audience Do you plan on returning to the selections? Um, um, I put you, um, question Um, 6.2 Filipe, 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 Filipe ¿Qué? Dice, escuela fiscal No, por favor, en español, por favor Que ni yo te entiendo ¿Puedes formular la pregunta en español? ¿Usted cree que regresa la selección al mundial algún día? Que, por favor, ¿cómo le van a tocar ese vals? ¿Lo matan? ¿Esas cosas de vals? Si, se terminó la rueda de prensa No, 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 no No, 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 no Silencio, silencio Última pregunta, Filipe ¿Cómo usted hace para levantar a las chicas y tenerlas a sus pies? Mira, primero se levanta un poco la camisa para que ya vean el torso Después del torso hace como que te peca algo Ya se te peca y tú te levantas, se ve la licra Y lo que nos puede pasar es el paso ese que estuvimos hablando el paso de guagua ¿Qué? No, 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 él se refiere al guaguancó Ah, guaguancó, mirad Eso Vean Aunque se aparecéis para la mala Bueno, chicos Se terminó la rueda de prensa Por favor Calabaza, calabaza Cada quien para su casa Bueno, muchísimas gracias Muy amable Gracias, gracias Bueno, de tu parte gracias Gracias, gracias Pero tan rápido Yo tenía otra pregunta Mi jefe me va a matar Pero tranquila ¿Qué excesividad? De eso Me encargo yo Por favor Camina para acá De eso Baila con el pueblo A veces Más actuar Claro Claro Claro